A ver, para hacer este ejercicio, primero os tenéis que dar a ver cómo son el seno, el coseno y la tangente. Y no lo sabéis. ¿Sabéis hacer la tabla del seno, el coseno y la tangente? ¿Por qué tenéis que saber de memoria? ¿Y la tabla de la gráfica? No, no, no. Bueno, la gráfica también. La tabla. Para 30, 60, 90, 120, 135, 180. Esto. Y ya se quedó la ley. Y ya en el otro tema. En el otro tema no viene bien. ¿Ellos? ¿No? No, no, no. Porque va a llegar al final, y el final es el mirar a la tabla. Y le voy a sacarla ahí. Voy, voy. Como que es la gráfica. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa ahí? Mira, aquí está, ¿vale? En la ciencia de matemáticas está la tabla entera, ¿eh? Sí. Todo para acá. Voy a poner en mezcla. Hay una manera muy fácil de aprendérselo. Sí. ¿Vale? A ver. No, por eso no es completo. Pero te va a estar 90. Tiene que ser hasta el experimento de punta. No, aquí te lo mando mucho. Pero esto tiene que sentar. Ya ahí jugando con los números, ¿no? Sí, no. No, no sé. Pero hace no que esto es lo básico. No, no sé. Mirad mi vídeo. Ya lo he visto. Tenía la tabla delante. Podríamos llegar al final. Y no veía suave cuál es la función. El primero que dice. No, pues la de la igual. El primero que dice. Tangente de alfa. Igual a... Menos rayos de reto. Pero... Vamos a buscar en la tabla. Especial. ¿Vale menos... Menos rayos de reto? Menos 60. Un momento. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 120. Pero te voy a poner 120. ¿Cómo es que no hay ni danzico de fondo? La tangente tiene el valor de 120 grados en que vale menos raíz de 3, pero es que la tangente es periódica. ¿Cada cuánto se repite la tangente? Cada 180. La tangente tiene el periodo de 160 grados. Entonces esto hay que ponerlo así, 120 grados más 180 grados K, donde K pertenece a los enteros. Nosotros hemos puesto por N. Por N, ¿vale? Ahí va, donde N pertenece a los enteros. ¿Vale? Diciendo que cuando N vale 0 es 120, cuando N vale 1 es 1 y así hasta el infinito. ¿Os le ha dicho que lo ponga en radianos o en grados? No ha dicho nada. Lo estamos dejando así. ¿En grados? Sí, así lo hacemos mariquita, nada más. Ahora la B pone, seno de α igual a coseno de α. ¿Cuándo el seno y el coseno son iguales? Mirad la tabla. En 45. En 45, pero no es la única solución. Hay otra. Os voy a dibujar en el coseno, ¿vale? 45 más 160. Ahí. Algo así. Os voy a dibujar los dos para que los veáis. Mira, el seno es así. Mira, el seno es así. Ahí está el pesón. ¿Vale? Y el coseno es igual, pero empezando aquí. Los dos no son iguales. Aquí y aquí. Entonces hay que poner 45 grados más 360, N. Porque este, se vuelve a repetir, 360 más para allá. Y este, que es el 125, más 360, N. Y yo te diré, ¿y por qué no puedo buscar más 160? Pues también podría poner 45 grados más 160. Pero esta a veces te engaño. Porque a veces no te da las dos soluciones de para 160, pero te da. Imaginaos otra que la solución sea esta y esta. Entonces ya no puedes poner esto antes para por 160, ni por 90, porque ya 90 más no te la repite. Hay que poner. Te pongo cada una o tremito de 100. Que te atreves a poner esta. Porque lo pones sumita de la cuenta. Pues vale. Pero si pones esto, no te lo pones más. Pues también es verdad. Fácil, ¿no? O sea, estas que son de mirar la tabla, pero las que vienen ahora son más subidas. Estas cuatro son de mirar la tabla. Nada más. En la divertida son las cerdas. Cuando el seno cuadro de alfa es uno. Vamo a la raíz y sale seno de alfa puede ser uno. O seno de alfa puede ser menos uno. ¿Vale? Y me da en la tabla directamente. ¿Cuándo vale uno el seno? Yo hago el dibujo, ¿cierto? Yo que me acuerdo del dibujo, es para mí muy fácil. ¿Cuándo vale uno? En 90 grados. ¿Y cuándo vale menos uno? En 270 grados. Y aquí hay que poner la solución separada. Aquí no vale porque aquí la solución es distinta. ¿Vale? Fácil. Teniendo el dibujo en la cabeza es muy fácil. ¿Y cuándo el seno de alfa es igual a la tangente? No, no. ¿Qué tiene más? No, bueno. ¿Seno de alfa? ¿Hay algún ángulo que se vea en la tabla? ¿O no? Pues sí. El seno de alfa y lo que se vea en cero. ¿En cero? En cero, no. ¿Tiene algún trillo más? No, no sé. Pero cero más 360 n. Cero más 360 n, espera. ¿Cómo va? Bien, 180. 180 también. Parece que tiene el dibujo claro. De los dos. De los dos. ¿Qué sería? Como es cero más 360 n. Bueno, esto yo lo voy a decir. 180 más 360 n. Esto se podría resumir como cero más 180 n. ¿Vale? A los que a mí me gusta. Que son los de opera.